Let's go home And store the curtains Music on the radio Come on baby Estamos en el centro de la cabaña Am I part enough? Am I rough enough? Am I rich enough? I'm not too blind to see Oh, you're so sorry Flor de espelote Oh, you're a pretty, 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 pretty girl You're a pretty, pretty, such a pretty, pretty, pretty girl Come on baby Please, please I tell ya You can put me out On the street Put me out With old shoes on my feet But put me out Put me out Put me out of misery Okay, let's see With old shoes around We're halfway up Let's try What Fall First The scooters Beight First F contagion La A Ten ¡Vamos! 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 ¡Sueviste la cámara! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Vamos! Vamos! I saw the surprise The look in your eyes I gave it up I'm gonna be who I am Be who I am I give it up I tried all the way Wait for me Wait for me It's all better now It's all better now Wait for me Wait for me It's all better now It's all better now Wait for me Wait for me It's all better now It's all better now Wait for me Wait for me ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Todo bien Gris? ¿Cómo está el clima? ¿Mucho sol? Hermoso Llovió, ¿no? Acá queda llover un poquito Lo bueno es que hace calor ¿Eh? ¡Lo bueno es que hace calor! Bueno, y acá estamos en el Tumé Aprovechando el poquito descanso que nos da la lluvia A ver... No va en la muchachada Un poquito de estiramiento Ah, no sé qué está por estirar Así movemos algo Estuvimos todo el día encerrados Un día y medio De agua Al lado de una estufa Así me refiero a ver Un poquito Un poquito de estufa Un poquito de estufa ¿Cómo está el muchacho? Bien Bárbaro Descansado Dormí bárbaro Con las luces La que es frío ¿El colchón? ¡Genial! Colchón bárbaro ¡Ay, mirás eso! ¡Genial! Nunca pensé que iba a mirar un colchón inflado Y que se me iban a caer las babas Ahora es hermoso Por ahora, miren lo que esto pasa No empagales este loco No empagales la mojada No estamos pegando Después de 24 horas De haber llegado a Chile Está aclarando Mucho verde Mucho pino Muchas montañas Y también tuvimos mucha agua La verdad que Es muy lindo Que recién ahora lo estamos Empezando a disfrutar Música 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 Bueno, acá estamos, segunda etapa, después de mucho tiempo de no arrancar, por subias. Tenemos que poner guantes de látex, por el frío, para que no nos pase el frío, mucho, 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 mucho frío, venimos medio neblados, con mucho cuidado por el asfalto, porque pueda haber un poquito de hielo. Pero venimos muy bien, mucha bajada y la ruta es una maravilla. Vamos, la ruta es espectacular todo, muy linda. 1, 2, 3, bajada. 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20. Qué belleza, loca. Tienes que pensar en no cambiar esto. ¡Gracias! 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 ¡Con el... ... de Villarica ahí, acompañándonos ...pipeando con nosotros ...me está a fumar chat ¡Gracias! 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 Llegando a Konaripe, no damos más, hemos roto, tenemos mucha hambre, está empezando a doler la pierna y bueno, es un chico, y bueno... Bueno, esta es nuestro iglú Ahora les voy a mostrar Y acá Así es el domo Tiene la ventana, que es toda transparente Tiene todo por acá Acá tiene la puerta Y esto es el domo por... Y uno, durmiendo acá Te despertás y haces esto Esa es la vista que tenemos Impresionante Música 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 Hola. Llegamos a Villarrica. Llegamos ya, hoy, 42 kilómetros. Nos quedan 40. Miren, miren dónde estoy. La verdad, nunca imaginamos que iba a ser tan, tan lindo. Estos pachajes, me lo miren. Tengo el volcán. En este lado está toda la ciudad de Villarrica. El lago. El lago con una costanera muy linda. Música Yendo a Pucón. No me hacía nada. Llegamos a Villarrica. Miren lo que es esa belleza. Qué hermosura. Música 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 Esta es la parte de adentro del hostel. Impresionante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!